Logitech Brio Ultra HD Pro Webcam Compré esta cámara en 2017 y suerte que lo hice. Mi pareja se compró otra igual poco tiempo después, porque nos saca muy guapos. No tuvimos que sufrir la especulación ni el desabasto que hubo en 2020. La hemos llevado con nosotros de viaje por el mundo, y ha funcionado bien en todo tipo de climas, incluyendo el gran calor y humedad de sitios como Tailandia, Camboya, Colombia y Malasia. Cuando controlas bien todos los ajustes y entiendes de iluminación, tanto en la configuración de la cámara como en el ambiente donde te grabas, esta cámara es un puntazo, e incluso si no controlas todos los detalles también es excelente. Eso sí, si no pilotas nada de nada, puede que estés matando moscas a cañonazos al comprarla. En especial si no necesitas el 4K ni el infrarrojo para nada. Logitech Cámara Web 1920x1080 Es una webcam ya veterana y aparentemente algo cara, pero da una resolución de imagen fantástica, funciona en condiciones difíciles de luz, y el autofoco no tiene problemas. Yo la tengo colocada sobre un monitor a 1.70, 80 centímetros, y el micrófono no tiene dificultad para captar con calidad, sin levantar la voz. Después de hacer comparaciones entre varios modelos he llegado a la conclusión de que esta seguía siendo la mejor opción, y por eso he vuelto a comprarla, en este caso para colocarla sobre la televisión del salón y hacer videoconferencia con mi hijo. Y a más de 3 metros sigue funcionando el micro sin problemas, y la apertura de foco cubre mucho ángulo, con lo que cabemos todos en pantalla. Con un PC, o mini. PC, como es mi caso, barato conectado a una televisión, sustituye con ventaja a soluciones de videoconferencia dedicadas mucho más costosas. Muy recomendable para videoconferencia de uso doméstico o profesional, incluso en salas pequeñas. Medianas Logitech Business Webcam Si lo que buscas es una cámara con una buena resolución de imagen esta es tu cámara. Se ve muy bien y sirve perfectamente para hacer streamings o videollamadas que es principalmente para lo que la uso yo. Además viene en la cámara una pestaña propia para tapar el objetivo cuando no la estés usando para que no se vea. Yo en mi antigua cámara web tenía que poner una pegatina. Si tuviera que sacar una pega es que si estás a una distancia corta a la cámara a veces por un momento se desenfoca y se vuelve a enfocar, pero a fin de cuentas es algo normal. Os adjunto una foto con mi cámara web antigua, y la nueva para que os sirva de referencia y para que veáis el tamaño. Logitech Brio Strain Webcam No esperábamos ver grandes avances en una nueva webcam que sale al mercado, pero tenemos que reconocer que con este lanzamiento, Logitech ha reinventado su línea de cámaras USB con la nueva Brio 4K Stream Edition, con software totalmente renovado, compatibilidad 100% con PC y Mac y una calidad de imagen HDR que nos dejó con la boca abierta. Logitech Business Webcam Logitech Business Webcam Es una buena cámara webcam. Que nadie busque milagros, tipo definición tan buena como una cámara digital de mucho más precio. Comparando esta webcam con, guión cámara webcam de mi MacBook Air 11 con facetime HD cámara, me gusta más la Logitech, mejor, mejor definición, más campo de visión, que claramente se ajusta mejor a resolución HD. Guión cámara de mi iPhone 5S La del iPhone claramente tiene más definición, como es lógico, pero con el enfoque de cerca se vuelve loca, de forma que me resulta más cómoda la Logitech, además de que el ángulo de visión de la Logitech es mucho más amplio. Con ScreenFlow para Mac, no he tenido problemas con el framerate comentado en algún foro. Muy bien. Probada sensación de imagen a otras personas a ciegas, sin saber si era esta cámara, la del Mac o la del iPhone, todas concluyeron en que les gustaba más la Logitech. En definitiva, una buena compra.